Sónido Constelación 82 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 Para el Thanos Y el Tuey Para el Deysor Y el Tuey Esa noche de Noel Reyes Para el Deysor Ay que que sabor Echale sabor esa noche Sonido constelación 82 Esa es un semebra Tengo tantas cosas con mi vida Siempre esta noche presentes Para el Vicky Ya no quiero más seguir sentiendo esta tonía Tengo tantas cosas que olvidé de decirte Para el Vicky y Cirera Morquizela 10% Familia Muñoz Y el Reyes Echale sabor Para el metal peluchín Auténticos y originales Lo que te viene de él es San Asur Vaya Sonido constelación 82 Ay que que sabor Cambia Esa es un semebra En la música y el sabor de los Reyes Esa es un semebra Y el Tey Esa es un semebra Y el Seine Te agujero Y el semebra Quiero ser Te agujero En el conceito En el Sol Subsonido constelación 82 Donde tú mué講 Y es que soledad hoy mi piel, y mis manos salvando ayer Tu adiós destinan con los amigas Ya se va, ya se va, ya se va Porque entre cables y bocinas, el chingón de las caminas Constelación 82, mis dejados Barraneros, Zona Sur Para el Tronic, la guarita del sabor y la comandita Corín Hay presentes ahí en esa noche Sonido Constelación 82 Para todos los perros callejeros, Sara El Huevo, quien nos acompaña, ahí en esa noche